Manos de arriba Bailemos la cumbia con mucha ricura Bailemos la cumbia prendiendo las velas Bailemos la cumbia con mucha ricura Bailemos la cumbia prendiendo las velas ¡Cumbia! La cumbia del infinito ya se escucha en todos lados Ya la bailan en tetito y los que andan de mojados La cumbia del infinito ya se toca en todos lados Si te quieres mover rico, ven y baila a nuestro lado Baila conmigo La cumbia del infinito no conoce las fronteras Se mueve por el Perú y también por el gabacho Con los ángeles azules se hacen el corazón Bailando hasta el infinito con mi negra, con mi amor Bailemos la cumbia con mucha ricura Bailemos la cumbia prendiendo las velas Bailemos la cumbia con mucha ricura Bailemos la cumbia prendiendo las velas Bailemos la cumbia prendiendo las velas La cumbia prendiendo las velas Bailemos la cumbia prendiendo las velas Saftones la cumbiaerme Bailemos la cumbia prendiendo las velas Bailemos la cumbia prendiendo para el cuerpo Esta es unaathan хочется Buen входa